Música Yo aquí inicié mi carrera deportiva Aquí eran mis entrenamientos antiguamente A veces me tocaba combinar el atletismo junto al entreno de fútbol También aquí tuve varios partidos Pero ya poquito a poco tuve que estar cambiando Y ya si venía aquí al estadio era a practicar atletismo Saludaba a mis compañeros que entrenaban en esas tardes Era lateral izquierdo y yo mantenía arriba y abajo Y me veía el estado físico para practicar el deporte del atletismo En este pozo solamente he saltado una vez en la vía Eso fue en una competencia para clasificar a Súperate Intercolegiados Fase municipal Entonces un compañero saltó y llegó ya casi como al borde allá Y entonces apenas cayó se lesionó Entonces lo llevaron para el hospital Y entonces ya todo el mundo le cogió miedo al pozo Entonces ese mismo día también Yo también salté hasta el mismo lugar Y nos quedó un poquito más lejos de él y yo le gané Y entonces yo dije Primera y última vez que yo salto aquí Porque pues el pozo uno mantiene en perfectas condiciones Y llegó un día pues el profesor En la competencia de Súperate que hubo Pues dijo no, venga un día, un viernes a entrenar Y entonces pues yo el viernes por la tarde dejé el fútbol y me fui a UGA Él practicaba su fútbol Inmediatamente yo hice las pruebas de atletismo Le vi que tenía condiciones Tenía buena potencia en las piernas Tenía buena velocidad Dije no, este es el saltador que necesita Colombia para estos 10 años Me fue bien ese día en el entreno Y el mío no, para el sábado tengo un campeonato nacional en Santander de Quilichao Y puede venir Y le dije no, tranquilo que yo voy Y entonces pues yo asustado Porque era mi primer campeonato nacional que yo tenía Y al otro día pues yo vi al profesor allá tranquilo Y el mío no, haga lo que usted sabe hacer Salte, salte, salte que no pasa nada Y yo salté y pues ahí fue que yo me gané la primera medalla de campeón nacional Y pues ahí me quedó como tramándolo del atletismo Los entrenamientos aquí no pueden fallar El que quiere obtener resultados Tiene que entrenar todos los días Y Juan David está aquí todos los días entrenando Se ha disciplinado un poquito más Porque yo me mantengo encima de él No esté en la calle En vez de jugar con los compañeritos Ahora fútbol no Entonces sí, se mantiene más ordenado en eso En su deporte sí es muy correcto En su entreno Y a la hora que llega a la casa También es muy puntual Llegar a la casa Lo primero que le dio yo a él Es que se enfoque Que perder para ganar Hay que arriesgar muchas cosas Para poder llegar a la meta Que siempre esté enfocado Que no se deje llevar Que siempre esté fijando la meta Para que él logre sus sueños Yo mamá, ¿en nombre de Dios? Yo lo vendí ¿Cómo le fue? Y ya de acuerdo a los méritos Que ha ido obteniendo con el deporte Obviamente uno como hermana Se va a sentir orgullosa Y por la experiencia Que uno va adquiriendo A través de los años Pues tenemos esa capacidad De ser esa mano amiga Para ir complementando Ese desarrollo personal A pesar de que una gente No pensaba que él podía llegar Tan lejos Pues todo a su debido tiempo Pero pues va llegando Y hay que colaborarle En lo que más podamos Porque pues De eso se trata Si a él le gusta Pues hay que Darle el apoyo Que se merece Un día Pues me tocó De la misma competencia Que yo le hice En el atletismo Que fue el TAE Santo Ángel de Quilichao Me tocó en Bogotá Y pues para esos tiempos La marca llevaba 15 años Sin poderse tumbar O sea Sin poder superar Ese récord Que tenía De 6.61 Y pues Por cosas de la vida Pues llegué Y salte Y pues hice 6.71 Pues superé ahí 10 centímetros Que con eso fue Que yo tumbé Esa marca que tenía 15 años Ahí posicionada Mi sueño Era ganar todo Ir a un olímpico Y quedaré entre los 3 primeros Un mundial Entonces el americano Ya fui También entré ahí Entre los 3 primeros Centroamericano también Pero ya lo grande Es un olímpico Un mundial Projeto de la ciudad No No Entonces yo No 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 Gracias por ver el video.